Mi nombre es Mauricio Alejandro Hernández de Ñeménez, alcalde del municipio de Guatapé, Secretaría de Infraestructura del Desarrollo Físico. Logramos necesitar varias acciones muy importantes. Una es el tema del apoyo con el suministro de cemento para el mejoramiento de vías urbanas, el kit de maquinaria de apoyo para atención de vías terciarias, el tema del protocolo también para el apoyo a emergencias viales en el municipio. Y pues algo muy importante dentro de los recursos de la gobernación, se está apoyando todo el mejoramiento vial de la vía Marililla-Peñón-Guatapé. Y para nosotros como municipio turístico es una actividad supremamente importante, con la cual estamos muy agradecidos porque se está generando una nueva dinámica en torno al turismo gracias al mejoramiento de la infraestructura de la vía.